hola a todos soy normies bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta decoración de pastel en chantilly les voy a dar la cantidad que yo le pongo de relleno a una media plancha es muy sencillo les invito a que se queden a ver el vídeo suscríbase a mi canal para más vídeos como éste y sin más nada que decir aquí comenzamos con el vídeo bien aquí les muestro yo ya subí estos vídeos de cómo el echar y pan esponja todo en un vídeo pero aquí les dejo la medida de el molde que estoy usando aquí les dejo cuánto yo le pongo de relleno que es más de kilo y medio de piña ahí les dejo la foto son tres latas estoy haciendo media plancha y ya aquí le voy a poner 300 gramos de nuez que serían tres tazas de estas razas y es picada si usted quiere usar guantes úselos yo me lavo las manos a cada ratito pero aquí ya le voy a poner la tapa de arriba le pongo chantilly y ya le hago esto para que se despegue fácil ya he subido varios vídeos como hago esto que yo el hecho desde un día anterior para tener todo listo les muestro que también hay otra medida que es 11 por 15 y les muestro la diferencia con esta medida queda más cortito pero queda más alto el pan o el pastel a diferencia del que yo uso que es 13 por 18 aquí pueden ver la diferencia pero la cantidad es la misma de la receta que son tres recetas de mi pan esponja así que si usted quiere usar cualquiera de los moldes usaría dos de 13 por 18 o dos moldes de 11 por 15 bien aquí ya lo limpie de la leche y le estoy poniendo chantilly lleva muy poquita chantilly ya que este pastel es para mi sobrina y así me lo pidió realmente a ellos no les importa la decoración lo que sí les interesa es el sabor del pan ya que ella siempre me lo ordena y siempre les gusta el sabor de este pastel entonces le puse muy poquita chantilly alrededor otra cosa que tienen que comentarles a sus clientes si ustedes venden que estos pasteles que van súper mojados por lo menos los pasteles que yo hago llevan mucha leche no se miran bonitos semi nakes o naked ya que se les sale la amiga del pan y no se miran muy bien le voy a poner esta decoración que yo la conseguí en el dollar tree aquí en eeuu es muy sencilla me costó muy barata pero me gustó como se miraban las letras y vean se las voy a poner así nada más trae un plastiquito abajo estas las ocupan para pegarlas en los cristales o en cualquier cosa como decoración pero me gustaron mucho y se las estoy poniendo aquí ya que las letras se ven muy lindas y pueden ver aquí en la esquina se le ve el pan o la amiga y también el chantilly ayuda a retener la leche para que pues no se le salga tanta leche pero yo siempre les he comentado no queda seco su pan siempre queda muy mojadito pero también hay que asegurarse de ponerle mucha leche a lo menos que su cliente le diga que no lo quiere con mucha leche si hay otros pasteles que son naked o semi naked pero son panes secos que pues se van a ver muy lindos o se miran muy lindos cuando están decorados con poquita chantilly pero como les comento a mis panes yo les pongo mucha leche y la verdad que no se miran bien ya que el pan queda muy húmedo y se desbarata aunque si es resistente pero es obvio que está súper mojado de las leches y no se va a ver bien y aquí le estoy acomodando las letras aquí les muestro unas fotos de pasteles que ya hice para graduación y también cómo hacer el birrete y diploma en fondant por si gustan ir a ver los vídeos también ya subí cómo hacer el pan esponja y el echado exacto de tres medidas que es una receta de pan esponja y receta y media y este que es de tres recetas media plancha y el echado exacto o por lo menos las leches que yo le pongo que me gusta que quede bien mojadito ya por último le pongo este bordito que también se lo hago bien sencillo con muy poquita chantilly pero para que se viera más bonito como ven yo no le puse en la parte de abajo bordito ya aquí les muestro el resultado final espero que les haya gustado este vídeo tomen de aquí lo que les sirva lo que les guste yo lo hago con mucho cariño vean aquí se le está saliendo la leche pero ya lo dejé escurrir ya no se le va a salir mucho más leche y vean así es como quedó a los lados de arriba quedó muy lindo bien ya hemos llegado al final del vídeo gracias por todo su apoyo como siempre gracias por todo su cariño cualquier duda déjenme comentario recuerden que yo los leo y les contesto regálenme un me gusta si les gusta el vídeo gracias y nos vemos en un próximo vídeo